¿Quién está mediando con ellos, comisario? Morales Guerrero, está el mismo director, un grupo de directores que están haciendo por una inspección rutinaria en Sabaneta y que también están conversando. Yo pienso que estos son cosas que necesitan un poco de tranquilidad, de tener un autocontrol. Son situaciones tensas, difíciles, pero que hay que llevarlo con toda la tranquilidad posible para poder arreglar esta situación. ¿Qué organismos están actuando? ¿Vemos la Guardia Nacional? ¿Quién más está? Está la policía, el serín que está apostado por sitios estratégicos. ¿Policía regional también? Sí, está la policía. ¿Qué la puedes ver? ¿Los fuertes tiroteos que se está haciendo para resguardar la vida de los vecinos? Las granadas. Bueno, por eso. Hay un bloqueo ahorita. Se ha tomado unas previsiones internas, tú puedes ver que está reforzado por la Guardia Nacional Bolivariana a todos los puntos.